Saludos. Mi nombre es Fran Rodríguez. Soy profesor de Física y Química en el Instituto de Educación Secundaria Luis Maraona de Soto, en Archidona, una localidad situada al norte de la provincia de Málaga, en Andalucía, España. Participo con otros profesores en un grupo de investigación de la Universidad de Málaga, donde diseñamos y llevamos a la práctica materiales educativos basados en el tratamiento de problemas y situaciones de la vida diaria, como contextos para aprender ciencias y desarrollar competencias clave, aunque con un especial énfasis en las competencias científicas. En este vídeo voy a presentarles una unidad didáctica que utiliza como contexto de enseñanza algo tan cotidiano y conocido por todos como es el consumo de agua de bebida embotellada. Esta propuesta didáctica se ha desarrollado y llevado a la práctica durante varios cursos en el instituto donde trabajo. En la misma han participado chicos y chicas de 14 y 15 años que cursaban la materia de física y química en el tercer curso de la educación secundaria obligatoria. ¿Por qué se ha utilizado este contexto? El agua de bebida embotellada está cada vez más presente en nuestra vida diaria. Puede encontrarse en todas las culturas y en todos los mercados del mundo. De hecho, su consumo ha aumentado espectacularmente en los últimos años, incluso en lugares donde el agua del grifo está muy controlada y presenta una excelente calidad. Este aumento se debe a varios factores. Uno de ellos es la notable influencia que ejercen las campañas publicitarias que lleva a cabo la industria del agua embotellada. Este marketing publicitario ha conseguido que asociemos el agua embotellada con el cuidado de la salud, con un estilo de vida saludable, con la gente sana. Por eso, el consumo de agua embotellada se ha puesto de moda, hasta convertirse en un auténtico fenómeno social. Es la denominada cultura del agua embotellada, algo que resulta curioso si pensamos que hace unas pocas décadas este producto apenas existía en el mercado o que su precio puede llegar a ser muy superior al del agua del grifo. En torno al consumo de agua embotellada, hay abiertos muchos debates, por ejemplo, acerca de su influencia en la salud del consumidor o sus posibles repercusiones sobre el medioambiente. En relación a este último aspecto, distintos organismos vienen alertando de los importantes problemas medioambientales que pueden asociarse con un masivo consumo, como el aumento del gasto energético, mayor contaminación, los residuos de la botella de plástico, el agotamiento de manantiales, etcétera. Con esta propuesta didáctica se pretende que los chicos y chicas reflexionen sobre algunas de las razones para consumir agua embotellada como alternativa al agua del grifo. Por ejemplo, ¿es más sana? ¿es más segura? Así se pueden tomar decisiones de manera fundamentada, es decir, apoyándose en el conocimiento de la ciencia. El diseño de esta unidad didáctica ha requerido articular tres aspectos. El tratamiento educativo de un problema de la vida diaria, como es el consumo de agua embotellada. El desarrollo de competencias científicas por parte de los alumnos. La construcción de conocimiento relevante en el currículum escolar, como es el caso de las disoluciones. Esta propuesta educativa parte de dos preguntas importantes. Son las preguntas que van a guiar las actividades que se desarrollen en el aula. ¿Es mejor el agua embotellada que el agua del grifo? ¿Es necesario consumir agua de bebida embotellada? Para poder contestar a estas dos importantes preguntas necesitamos conocer el agua que bebemos desde el punto de vista químico. Comparar el agua del grifo con el agua embotellada. En esta propuesta nos hemos centrado en su composición química, lo que lleva disuelto, y en su vigilancia sanitaria, los controles a los que se someten. Finalmente, conocer las principales razones para consumir agua embotellada y valorar el fundamento científico de algunas de ellas. Para completar este proceso se organizó la secuencia de actividades en tres etapas, en las que se van planteando una serie de preguntas más concretas, que los estudiantes deben ir resolviendo. Así, en la etapa de identificación del problema se trabajan las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante plantearse el consumo de agua de bebida embotellada? ¿Cuáles son las diferencias entre el agua del grifo y el agua de bebida embotellada? ¿Cuáles son tus razones para consumir agua embotellada? ¿Cuáles de estas ideas pueden ser científicamente contrastadas? De la misma forma se hace en las etapas de resolución y presentación de resultados. Para poder argumentar sobre las cuestiones que se van planteando es necesario conocer aspectos básicos de química, sobre todo relacionados con las disoluciones, aunque también son necesarios algunos conocimientos de biología. También se desarrollan varios contenidos acerca de la naturaleza de la ciencia, en particular los relacionados con el uso de modelos científicos. Todos estos contenidos forman parte del currículo oficial de la educación secundaria obligatoria en España. Para tratar cualquier problema de la vida diaria necesitamos del conocimiento científico. La ciencia puede ayudarnos a comprender mejor las cosas que suceden a nuestro alrededor. El desarrollo en el aula de la unidad didáctica requiere un buen número de actividades de enseñanza-aprendizaje y de muy diversos tipos, como exposiciones del profesor, trabajos en pequeños grupos, experiencias prácticas de cátedra, ejercicios de aplicación, lectura de textos individuales y en gran grupo, utilización de medios audiovisuales, manejos de las TIC, etc. Por ejemplo, para responder a la pregunta qué diferencias hay entre el agua del grifo y el agua embotellada, los estudiantes deben analizar y comparar la composición química de varios tipos de aguas, tanto embotelladas como del grifo. Para ello se les suministra una serie de etiquetas de varias marcas de aguas embotelladas de consumo frecuente en España, así como análisis químicos oficiales del agua del grifo de varias ciudades españolas. A continuación se les plantea una hipotética situación en la que una persona con cálculos renales debe controlar la ingesta de calcio en su dieta. Los estudiantes deben argumentar qué tipo de agua se adapta mejor a las necesidades de esta persona. Se concluye que ciertas aguas embotelladas resultan menos adecuadas por su elevada concentración en ión calcio que el agua del grifo de algunas de las ciudades contempladas. En otra actividad, el estudiante visiona un anuncio publicitario de una conocida marca de agua embotellada en España. En este anuncio se relaciona la mayor longevidad de los habitantes de un pueblo con el agua que beben. Guiados por el profesor, los estudiantes deben tratar de justificar o proponer evidencias para probar esta relación entre salud y consumo de agua embotellada, es decir, deben argumentar la posible validez del mensaje publicitario. Se realiza un pequeño debate sobre este tema. En general, los estudiantes valoraron muy positivamente esta experiencia. Consideraron las clases más amenas, más divertidas y el tema planteado interesante o muy interesante. Además, consideraron la funcionalidad de contextualizar los contenidos científicos, pues los encontraron útiles para comprender mejor aspectos de su vida diaria. Esto permitió a los estudiantes dotar de mayor sentido aquello que estaban aprendiendo. La unidad didáctica proporciona a los estudiantes un buen número de oportunidades para desarrollar sus competencias científicas, como identificar cuestiones científicas, explicar fenómenos científicos, así como utilizar pruebas para justificar y argumentar sus decisiones. Como profesor, la experiencia fue muy enriquecedora al comprobar cómo es posible ofrecer a los estudiantes otra forma de aprender ciencia. La experiencia fue muy enriquecedora al comprobar cómo es posible ofrecer a los estudiantes de la